Este fin de semana estuvimos en el Summer Game Fest donde pude probar por fin Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, así se debería llamar. Así se debería llamar. Budokai Dragon Ball Sparkling Zero. Tuve media hora y acá tenemos nuestro residente experto porque me va a interrogar todas las preguntas. Tenemos al experto Ph.D. en Budokai Tenkaichi y tenemos a la persona que ha podido probar in situ el juego en sus manos. Mapache, han pasado 17 años desde el último Budokai Tenkaichi. 17 años? 17 años, 17 años. En Play 2, Wii, todas esas consolas. Dime, ¿cómo se siente volver a tocar este juego? Ya. Yo al principio tuve un poquito de miedo porque dije, esto va a ser un Dragon Ball Kakarot. Ya. ¿No? Y dije, o sea, van a hacer eso, ¿no? Y a mí no me gusta Dragon Ball Kakarot. Una super simplificación con mecánicas super simples, un botón, pum, ataque. Sencillito. Exacto, sí. Pero cuando jugué la demo y te dan la opción de elegir el control estándar y control clásico, dije, ya, aquí hay algo. Hay algo. Entonces, elegí el estándar por primera vez. No he tocado el juego hace, ¿cuánto fue? 17 años. 17 años, básicamente. Y, o sea, me sentí un poco torpe, lo cual es bueno porque quiere decir que con un botón no hacía todas las cosas. ¿No? Entonces dije, ok. Y comencé ya, la memoria muscular comenzó a trabajar y sí, es un control que me vas a acordar muchísimo de los antiguos. Ya. Pero lo genial de todo es que ahora todo reacciona en el microsegundo por, o sea, la tasa de refresco, los frames por segundo, la calidad y todo pasa instantáneamente. Y, en verdad, se sentía lo que, ok, esto es un, este es el verdadero Wokai Tenkaichi que continúa. Y me parece curioso que digas eso porque a lo largo de estos años ha salido el Xenoverse, el Kakarot, el Fighters. Sí. Para muchos el Fighters quizás es como que el epítome de los juegos de Dragon Ball, de pelea, en fighting, y el Kakarot es como que esa simulación, pero que no llega a ser tan entretenido jugar. Claro, es que el Kakarot creo que no se enfoca tanto en la pelea, sino en la historia. En la historia, tal cual. Y ahora, con este Wokai Tenkaichi, si es que la gente va, lo va a agarrar las manos y empieza a jugar, ¿cómo lo va a sentir? Es tal cual. O sea, es un flashback al PlayStation 2, tal cualmente. Y lo curioso es que de ahí probé el modo estándar, que es el nuevo, y sí es bastante más simplificado. Eso que con dos botones ya haces miles de combos. Pero ahí están los combos. Claro, ahí digo, o sea, ahí están los combos. No con el Kakarot que tú pegabas y solo era un botón. Acá al menos puedes presionar cuadrados, diángulos, rayitos, rayos, láser. Entonces, hay como que un acerto de que tú lo sientes y tú dices, man, ya, siento que lo estoy jugando, siento que estoy disfrutando esa experiencia. Sí, realmente sí lo sentí como un Wokai Tenkaichi. O sea, se sentía, es como que estaba jugando y decía, Asuki, qué chévere esto. O sea, qué paja era este sentimiento de pegar y apretar X para que sigas al personaje. Y luego vuelves a presionar. Y otra vez, y lo empujas, y estás por atrás, y teleportas. O sea, se sentía genial. El meme de Ego, de Ratatouille, de tú comiendo. Sí, 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 está cual, está cual. Excelente. Está cual, está cual. Y ahora, zanjemos esto de una vez por dos, Mapuche. Lo que toda la gente quiere saber. Modo, pantalla, partida. Ya. Acá quiero explicarles un poquito cómo fue el... Que para esto, tú no lo pudiste probar. No lo pude probar. Claro. Ya, pero quiero explicarles cómo fue este show cerrado, ¿no? Entonces tú entras a la estación de Bandai y primero te enseñan un video de 20 minutos de todo lo nuevo que hay. Ahí nos dijeron que iba a haber más de 160 personajes. Este, nos enseñaron los tres modos, que es el modo historia, el modo batalla. Y nos enseñaron que iba a haber pantalla dividida, ¿ya? Pero lo anunciaron como... Fue raro, porque dijeron, y de lanzamiento vamos a tener una versión del modo pantalla dividida. ¿Una versión? Sí, como que una versión del modo pantalla dividida donde solamente van a poder pelear en la cámara de tiempo, ¿no? Y dijeron que este juego estuvo pensado y diseñado desde el inicio para online multiplayer, para jugar online, no para local. Pero yo me imagino que alguien dijo, bueno, eso es estúpido, ¿cómo no vas a poner pantalla dividida? La misma reacción de la gente cuando lo anunciaron. Creo que no iba a haber multiplayer local y creo que la gente ya estaba desilusionada con eso. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo, así, dentro de mi corazón interior fanático de Wokai Tengachi, que van a ir mejorando ese modo eventualmente. Ojalá. Pensaría. Sí. Pero sí, dijeron de que... ¿Te fijaron los motivos por los cuales no les creyeron? Sí, de que los escenarios eran muy caóticos. O sea, que la destrucción de edificios, de piso, las luces, los flashes, todo, es que en pantalla dividida no se iba a ver bien y que no estaba diseñado para eso, ¿no? Que en mi mente, eso es algo que ya tenían los Wokai Tengachi 2 y 3, de destrucción de escenarios, locuras, que tú no sabes ya dónde está el otro personaje, tal cual. Pero siento que ahora el nivel de detalle, minuciosidad, con los gestos de los personajes, las partículas, la destrucción y todas esas cosas, como que ya se lleva a un siguiente nivel. O sea, para que te pongas una idea, cuando cargas tu ki y te sale el aura de ki, el... Esa huevada. Y el aire, en pantalla completa, eso te topa toda la pantalla. O sea, ya con la justa vez es el enemigo. Entonces, imagínate eso por dos, una acostada al otro. Pero bueno, yo al final lo que voy es esto. ¿Qué prefieres? ¿Que no haya multiplayer partido en dos o que haya un multiplayer partido en dos limitado? Claro. Por un lado es triste porque no vas a poder lanzar a tu causa contra una roca que se destruya o que se explote el planeta y todo eso, ¿no? Pero a no tener nada, yo creo que es una muy buena opción inicial, quizá, por si es que más adelante se animan a sacar más escenarios con ese tipo de estilo, ¿no? Yo creo que sí, vale la pena en ese sentido. Lo bueno también es que aquí en la oficina tenemos una PC al costado en Play, así que podemos jugar online. Listo, te vas a la cabina, dos PlayStation 5 y ahí juegas, ¿no? De frente, ya está, ya. Ahora hablando de combate, cositas, personajes. A ver, ¿por qué el juego está tan perfectamente desbalanceado? ¿Qué tan probable es que Goku Super Saiyan Dios mate dos golpes a Mr. Satán? De hecho, no. O sea, Satán pegaba lo que tenía que hacer. Todos tienen para esto, al menos en todos los jugadores que estaban en la demo, todos tenían cinco barras de vida. Ya. Y no había más. Curioso. ¿No? Lo que antes sí, la gente variaba de cantidad de barras de vida. Claro, si el Goku Super Saiyan 4 tenía diez barras de vida, mientras Mr. Satán tenía tres. Exacto, pero acá todos tenían la misma cantidad, ¿no? Y los golpes eran los, o sea, hacían el mismo daño, pero, por ejemplo, este, siempre me nombro, me olvido el nombre del perro, el de Super. Ya, ese men, claro. Ya, él pegaba mucho más rápido, entonces, el DPS, el daño por segundo era más rápido que la de Satán, porque saltar pega pa, pa, pa. Entonces, sí hay como que una diferencia de poder, pero es más por la velocidad y no tanto por los golpes que hace cada uno, ¿no? Ya, claro. Sí, pero ahí también, curiosamente, el Super de Satán quita bastante más que el del perro. Entonces, creo que hay un balance entre poderes y golpes, ¿no? Obviamente, no he visto los detalles porque no sabía cuánto daño hace cada uno, pero sí pregunté eso y justo me explicaron que se balancea más que nada por los poderes y no tanto por los golpes. Ah, maña, interesante, sí. Justo viendo gameplay, porque un montón de medios ya han sacado de gameplay, incluso la propia banda ya ha sacado como que gameplay se extendió por todos lados. Yaka, voy a chorrar yo un poquito porque el moveset de Mr. Satán es exactamente igual que en el Bokai Tenkaichi 3. Tienes el golpe que no sé nada, el regalo, el C4 y el que sale en Mayimbu y... Pero... Pero... No tiene jetpa. ¡No tiene jetpa! ¡Ya no tiene jetpa! ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no tiene jetpa? Terrible lo que está pasando. Ojo, pero la animación y todo de Mr. Satán es única y espectacular. Cuando cara aquí no es que le salen los rayitos de aquí, sino que sale un rayo de luz así y... Es increíble. Por eso digo que me parece muy bacán el nivel de detalle y minucia que tienen con esos detallitos. Sí. Que a lo mejor los tenían en Bokai Tenkaichi 3, pero que ahora se ven potenciados a la máxima potencia. Pero ese es el tema. O sea, yo creo que en Dragon Ball, el de PlayStation 3, que es el Burst Limit, si no me equivoco, ahí toman la licencia de que los juegos de cámaras son más exagerados, ¿no? Y eso ya lo han trabajado en todos los siguientes. Entonces, ahora tenemos un Bokai Tenkaichi con ese estilo. Entonces, por ejemplo, el Broly, cuando hace sus poderes y se ve cómo la perspectiva se cambia y enfoca las tomas aberrantes de cámaras, se ven en los poderes. Y es algo que no teníamos en los Bokai Tenkaichi antes. Entonces, tiene eso chévere que han chapado de los anteriores, de los nuevos Dragon Ball, y lo han aplicado acá y se ve precioso. O sea, el Super Kamehameha de Diego Hanzaya 2, hacen un zoom que no se ve ni un pixel. O sea, se ve el modelo perfecto, la cara así toda agresiva, y luego se aleja y sale esto como si estuvieras pegando en primera persona. Ah, eso me fue a los detallitos. Los detallitos. Salen imágenes en blanco y negro, la superposición del personaje. Sí, ahora hay Impact Frames, que es algo bien usado en animaciones actualmente, que busquen en Google Impact Frames para que vean. Pero ahora los poderes tienen este punche que no se sentían antes, que ahora se ve increíble. Claro. Y ahora hay que mencionar también que han vuelto cositas, ¿no? Como ya hemos mencionado la destrucción de escenarios. Sí. Fusiones y transformaciones en tiempo real, tal cual. Y también tenemos los choques, que antes eran los choques de poderes de Kamehameha. Tenemos los choques de poderes cuando, mejor, los choques cuando vas a supervelocidad. Sí. Y también hay un nuevo choque que es de agarre. Es decir, que si los dos personajes se agarran, se agarran y tienes que hacer cositas, ¿no? Sí. Que al inicio del subvencionador, uno podría creer, porque no es el mover, sino que apresan botones. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como hay dos tipos de controles, si tú eliges el estándar, que es el normal, el que viene a producir, tienes que apretar X, ¿no? Y como dices, el choque de poderes que apretas X. Hay otro que lo vi y fue bien raro, que era como un medidor que subía. Es un medidor, tal cual. Y tienes que apretar X en el momento preciso, tin, 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 ¿no? Y luego, este, y había otro más incluso, que ahorita no me acuerdo muy bien. En todos puedes apretar R. Un boost. Un boost para boostear. Pero si eliges el control normal, tienes el análogo y tienes que... ¡Me estás diciendo que voy a tener que comprarme cinco mandos para jugar al Tenkaichi 3, 4! Vas a tener que... Mira, yo no sé por qué la edición especial no viene con un jebecito para proteger el análogo, sería, se volverían más millonarios. Así que, gente, dos cositas. Uno, si hay pantalla partida. Y dos, si vas a poder romper los sticks del mando que tú quieras. Lo que sí, ya no hay los minijuegos porque no hay pantallas de loading casi. Ah, claro. Y quería así, al toque agregar, que hay también una especie de counter que me salió, que algo pasó, que yo estaba usando Broly, el personaje enemigo chocó contra mí, y me comenzó a pegar, y Broly comienza a hacer animación de esquivadas, como que fum, 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 automático. Y de ahí me sale un botón para apretar un counter, lo saco volando y luego empiezan los combos. Entonces, hay bastantes mecánicas que, obviamente, era una demo de 30 minutos, quería jugar lo más rápido posible, no me metí a ver los controles ni nada, entonces tampoco experimenté todo. Pero hay, sí hay bastantes cositas extra que creo que van a levelear el gameplay bastante más. Ya cuando estás totalmente experimentado. O sea, un poco más profundo lo que tú dices es, son mecánicas que están en el bucket en H3, de hecho. O sea, ese es un counter clásico, las barras de energía que vuelven, el hecho de poder cambiar de personajes en escenarios, son cositas que estaban ahí, ¿no? Es bastante, es muy curioso. Y ahora hablando de los nuevos modos de juego, tenemos un custom mode. Sí. Que para esto, el bucket en H3 tenía este sistema que te podía guardar una partida, un enfrentamiento que tú tenías con tu amigo, solo para que cuando lo regrese tú lo veas como lo asumía en ese momento, ¿no? Pero ahora está con esteroides. Sí, sí, sí. Ahora te dejas hacer muchas cosas más, ¿no? Es como un Dragon Ball Baker. Claro. Básicamente puedes crear escenarios. Tu fanfic. Sí, puedes elegir, yo quiero que Goku se pelee contra Broly por X razones. Le puedes poner condiciones de victoria, condiciones de pérdida. Puedes subirle nivel al enemigo, subirte nivel a ti. Y lo mejor de todo, puedes ponerle una pantalla de capítulo de Dragon Ball. Claro. Eso que estaban las esferas de Dragon tiradas en el piso, y hay un texto en amarillo. Apúrate, Goku. Y decía, apúrate, ahora puedes poner eso. Eso está. Y lo subes a la nube, y hay otra persona que puede jugarla. Y aparte, hay otros escenarios ya prehechos, que también puedes modificar, pero esos tienen cinemáticas y cosas. Y son tipo What If, pero diseñados por el mismo estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual está chévere. O sea, justo el modo historia, no sé si lo habrás llegado a probar o no. No, no, no. Solo nos lo enseñaron. Lo llegaste a ver. Que vuelve este sistema de What If, en donde vas a un mundo y Goku... Pero aquí hay algo curioso. Uy. Y que tampoco no he visto, que mucha gente había hablado. Nos enseñaron el escenario cuando Raids llega a la Kame House, se roba Gohan y llega Picoro, ¿no? Y Picoro dice, solo podemos ganarle si peleamos los dos, le dice a Goku. Y te salió la opción, ¿quieres pelear con Picoro o quieres pelear solo? ¿Ya? Entonces todos dijimos, ah, que elige solo. Y obviamente eligió con Picoro porque no nos van a enseñar eso. Y entonces ya, ahí nomás habían dos opciones, ¿no? Y nos dijeron que cambia totalmente la historia. Entonces eligió a Picoro y de ahí nos dijo de que en la pelea, cuando te peleas contra Raids, tienes que... O sea, es por tiempo. Si el tiempo se pasa, Raids te gana. Pero si le ganas a Goku, cambia la cinemática. O sea, si Goku le gana a Raids, cambia la historia y cambia la cinemática también. Entonces no solamente hay opciones de elegir, sino también hay decisiones por combate. Ya. Entonces, o sea, eso fue... Y es más, estaba a un pixel de ganarle, ¿no? Y la chica dijo que nos estaba guiando. Hasta ahorita no la gana ni una vez en los shows. Si le ganan, van a ver algo que nadie ha visto, ¿no? Y estuvo un pixel y se acabó el tiempo. No, puede ser. Maldita sea, sí. Pero de ahí... Pero eso es bonito. Esos son los que agregan como que cierto sabor a la historia. Y de hecho, eso creo que lo mencioné en un podcast antes. Son mecánicas que salen en los antiguos juegos de Kai. Que si tú, en función del tiempo, le ganas más rápido o menos rápido a un personaje, puede cambiar incluso el transcurso de la historia. Lo cual es bacán. Y eso satisface mucho porque, nuevo, lo vuelve a convertir en el simulador de Dragon Ball efectivo. Tal cual, sí. Para cualquier tipo de pelea. Y al toque, bueno, ahora está el modo de primera persona en las cinemáticas. Que nos enseñaron cómo Goku muere en primera persona con el Makenko Zampo. Y de ahí nos enseñaron un poquito de un video del intro. Donde la chica que nos estaba guiando dijo, y escuchen esto. Y comienza a sonar la canción de inglés de Dragon Ball. Que es Dragon, Dragon, esa. Y todos los estadounidenses que están atrás mío, ¡ah, vamos! La canción. Y yo estaba... ¿Por qué? ¿Qué canción de porquería? Arráncate los símpanos. Entonces, todos están felices porque van a tener las voces en inglés y todo en inglés. Y nosotros no vamos a tener latino. Pero acá la última pregunta, papá. Para el fan que jugó esto en su adolescencia en el colegio, ¿es la experiencia definitiva de Dragon Ball? Es la experiencia definitiva de Dragon Ball. Sí. Yo sí creo. O sea, en verdad, como le digo, tenía todo lo del Budokai Tenkaichi. Tiene los personajes. Eso sí, la pantalla de selección de personajes no me gustó mucho. Que curiosamente, cuando tú eliges el nivel primero. Cuando tú eliges el nivel, luego eliges los personajes y los personajes van apareciendo en el escenario. Ah, curioso. Eso quiere decir que en ese momento ya está cargando el juego. Cuando tú eliges los personajes que tengas que elegir, porque sí va a haber 5 versus 5 por si acaso. Solo que nos han mostrado. No hay loading. Es como que eliges el último personaje y la cámara se mueve al intro y si la esquipeas ya estás peleando. Pero es, o sea, es, ¿qué te puedo decir? O sea, se siente todo el feeling de Dragon Ball, el Budokai Tenkaichi. Tienes los poderes, tienes lo del análogo, tienes los combos, tienes los personajes. Tienes todo. O sea, sí. Es un sueño hecho en realidad. Es un sueño. Es lo que esperamos, es lo que necesitamos. Perfecto, gente. 11 de octubre sale Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a estar ahí todos presentes. A mí me van a bañar los torneos porque estoy enfermo. Campeonato, campeonato vamos a hacer. Pero bueno, gente. Entonces, esto ha sido el hands-on en Dragon Ball Sparking Zero. Nos vemos para el siguiente.